Hacer un análisis de la participación de Cuba en la 78 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas nos obliga a hacer una referencia a un evento que ocurrió anteriormente en La Habana, que fue un antecedente para la participación de Cuba y de los países del sur en esta cumbre, en esta sesión de Asamblea de Naciones Unidas, que fue precisamente la celebración en La Habana de la cumbre de alto nivel del grupo de los 77, que versó sobre el tema de la ciencia, la tecnología e innovación para dar respuesta a los retos y desafíos actuales de los países del sur. Como conocemos, Cuba, desde que adoptó la presidencia o que acogió la presidencia pro-tempore del grupo de los 77, se propuso realizar una presidencia realmente activa y aportadora, que permitiera rescatar principios fundacionales, que permitiera propiciar un debate realmente inclusivo, participativo, que llegara a consenso en los países del sur sobre los temas fundamentales, que sufrimos este grupo de países y sobre la manera en que podemos enfrentarlo y superarlo. Y yo creo que la cumbre del grupo de los 77, a partir del tema que abordó, logró como una síntesis, como ya un consenso más acabado sobre estos temas. Entonces, la cumbre yo creo que tiene varios aspectos en los que hay que detenerse para significar el éxito de la mañana. Primero, hay un reconocimiento al papel activo que ha desarrollado la presidencia cubana en el grupo de los 77. Por otra parte, un alto nivel de participación. La cantidad de jefes de Estado y de gobierno que asistieron, la cantidad de países que asistieron, realmente demuestran una capacidad de convocatoria alta y de alta participación, lo cual ya no es común en las cumbres y en los eventos internacionales que se desarrollan, sobre todo después de la pandemia. Por otra parte, estuvieron presentes los principios fundacionales del grupo de los 77. Yo creo que fue un tema original, un tema necesario, pero un tema original, un tema que no siempre es el que es tratado en un evento de este tipo y al que tenemos derecho los países del sur, porque también en el acceso al conocimiento, en el acceso a las tecnologías, hay muchas brechas que hay que resolver y que están implicadas entonces con todas las problemáticas que viven nuestros países. Yo creo que hay dos elementos de consenso fundamentales en la cumbre de los 77. Se reconoció como hechos fundamentales que provocan los problemas que estamos enfrentando, el orden económico internacional totalmente injusto, no inclusivo, antidemocrático, que impera y que por lo tanto crea brechas entre norte y sur. Aleja cada vez más a los países en desarrollo de esa posibilidad de desarrollo, hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y el otro elemento es que se define bien que la problemática que hoy más afecta a la humanidad es una crisis climática. Ya no solo se habla de cambios climáticos, se habla de una crisis climática. Y a partir de estos dos elementos, digamos, son transversales en la situación de los países del sur, se empiezan entonces a distinguir las brechas que existen en el desarrollo entre norte y sur. Y además en la cumbre se hacen propuestas, que son las más difíciles ahora de implementar, porque llevan no solo una voluntad política en los países del sur, llevan una participación con una responsabilidad compartida y diferenciada por parte también de los países del norte, sobre todo en las formas de financiamiento de los países del sur para poder superar esta brecha. Y todas esas propuestas quedan muy bien recogidas en la declaración de La Habana, que es una declaración, yo diría, contundente y es una declaración robusta en función de los principios del sur. Y la cumbre también permitió desarrollar todo un grupo de encuentros bilaterales con los jefes de delegaciones que asistieron a la misma y que da la posibilidad también a Cuba de actualizar en su relación bilateral con un grupo de países. Hubo una alta participación también de organismos internacionales con los cuales también tuvimos bilaterales, entre ellos el secretario general de nacionalidad. Todo ese ambiente propició que el bloque de los países del sur, el grupo de los 77, fuera a defender un consenso, una posición común en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hay que decir que ya la Asamblea General de Naciones Unidas se produce un escenario complejo. Están todas las problemáticas estas de incertidumbre que existen en el mundo. Uno ve que hay mucho impacto en Estados Unidos ante el desarrollo de China y el papel que juega Rusia hoy en el campo internacional. Yo diría que incluso en algunas personas se manifieste, en algunas entidades se manifiesta temor ante estos países también como parte de toda la manipulación mediática que ha existido alrededor de esto. Nosotros percibimos que la presencia de Cuba molestó a instituciones del gobierno norteamericano que trataron de presionar a personas para que no se encontraran con la delegación cubana, que trataron de boicotear los programas de actividades que de manera intensa desarrolló la delegación cubana. Pudimos apreciar también una contrarrevolución vulgar desmovilizada que trató también en vano intento de entorpecer la participación cubana y que por supuesto para nada lo logró. Y también vimos la cantidad de personas en diferentes sectores de la sociedad norteamericana que apoyan a Cuba, que buscan el restablecimiento de relaciones, que buscan una relación normal y civilizada entre nuestros pueblos y que están en contra de la política injusta y criminal del bloqueo. La posibilidad de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas nos dio también la oportunidad de participar en varios eventos. Primero la 78 sesión de Naciones Unidas, la cumbre de alto nivel, donde llevamos la voz de los países del sur y también la voz de Cuba. Y ahí ratificamos todo un grupo de posiciones con relación a la voluntad de continuar construyendo el socialismo en Cuba y también de denuncia al bloqueo y a todas las medidas de recruecimiento del mismo, así como la inclusión en la lista de países terroristas que forman parte de la política de máxima presión y asfixia económica que juega el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Y también defendimos las voces de los países del sur a partir de los consensos que habíamos alcanzado en la cumbre de los 77. Pero también pudimos participar en una cumbre sobre objetivos de desarrollo sostenible, ahí llevamos la voz del sur, participamos en un debate sobre financiamiento al desarrollo y ahí también llevamos la voz del sur, participamos en un debate sobre ambición climática y también llevamos la posición del sur y también lo que se proponía a Cuba y la manera en que Cuba quiere aportar a la descarbonización, a la mitigación de los efectos del cambio climático. También participamos en un debate sobre las experiencias para contrarrestar las pandemias y ahí hay todo un aporte cubano por la manera en que nosotros pudimos manejar la COVID-19. También nos dio la posibilidad entonces de tener varios encuentros con representantes de esos importantes sectores de la sociedad norteamericana y con personalidades también de la sociedad norteamericana, todos con una disposición a que se mejoren las relaciones, todos con una voluntad de que se levante el bloqueo y algunos ellos con un grupo de dudas que también nos dio la posibilidad de esclarecerlas y explicarles nuestras posiciones y de verdad ubicarlas en la situación concreta de nuestro país. Entre esos sectores pudimos conversar con representantes del sector deportivo, del sector religioso, del sector de ciencia, tecnología e innovación, del sector de la salud, representantes del sector de la cultura, empresarios norteamericanos que tienen negocios o propuestas de negocios con Cuba o voluntades de negocios con Cuba y también empresarios cubanos que radican en Estados Unidos y que también tienen, que comparten estas mismas voluntades y con residentes cubanos en los Estados Unidos. Y yo diría que también hubo un grupo de hechos muy significativos que van mucho al sentimiento revolucionario en los cuales pudimos participar y que yo creo que guardamos profundamente en la memoria de los que fuimos miembros de la delegación. Primero es la visita memorial a Marcon X y poder desarrollar un homenaje a Marcon X con todo lo que representa a Marcon X como luchador por la justicia social y sobre todo en la víspera del día en que se conmemoraba un aniversario del encuentro histórico entre Fidel y Marcon X y en Nueva York cuando Fidel y el Departamento de Estado le negó la posibilidad de que se hospedara con seguridad en hoteles norteamericanos y Marcon X lo acogió en el barrio de Harley y en el histórico Hotel Teresa. Ese fue un hecho que conmovió a los cubanos que participamos pero que conmovió también mucho a los norteamericanos y que tuvo una determinada repercusión en la sociedad norteamericana. Visitamos la iglesia de la Transfiguración, esa es una comunidad que fundó el padre cubano Félix Varela ahí se le reconoce una importante labor como intelectual una importante labor educativa y una importante labor como humanista y desde ahí Félix Varela escribió muchos de los artículos que se refieren a la independencia de Cuba donde dio consejos para los jóvenes todos ellos muy conocidos por lo tanto haber también tenido la oportunidad de rendir un tributo al padre Félix Varela con lo que representa para los cubanos porque fue un exponente fundamental del independentismo en ese escenario en particular fue también muy muy gratificante y aporta mucho en el acervo histórico en el acervo cultural de todos nosotros. visitar el People Forum la sede del People Forum una sede para un un grupo de jóvenes norteamericanos defensores del socialismo amantes de las ideas del socialismo estudiosos de las ideas del socialismo que desarrollan todo un grupo de campañas también en función de la justicia social del mejoramiento humano y que son muy activos en la defensa de Cuba en los propios Estados Unidos y yo creo que la visita cerró con broche de oro con un sábado por la noche en un teatro de una entidad pública de los Estados Unidos una concentración de más de 700 norteamericanos en una noche lluviosa además en solidaridad con la revolución cubana y la revolución bolivariana de Venezuela y también fue otro momento donde pudimos expresar nuestra idea y agradecer a esos sectores del pueblo norteamericano que apoyan la lucha del pueblo cubano por todo ese ese apoyo yo creo que en síntesis estos elementos que tienen que ver con la manera en que participamos en todo un grupo de momentos demuestran la connotación de la visita lo importante de la visita para levantar nuestra voz para levantar la voz del sur y para romper el aislamiento al que nos quieren someter como pueblo y como revolución yo creo que de eso salimos fortalecidos salimos también reforzados en nuestras convicciones y bueno llegar a Cuba las situaciones de emergencia que estamos viviendo en estos momentos y que vamos a enfrentar también con toda madurez con toda inteligencia con toda valentía con toda valentía para superarla y evitar que se nos sigan complicando las situaciones que chocan tan adversamente en la vida de las cubanas y los cubanos todos los días producto fundamentalmente de recrudecimiento del pueblo yo creo que con esto esto es en síntesis los elementos valorativos sobre la participación de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas en la Asamblea General de Naciones Unidas en la Asamblea General en la Asamblea General Gracias por ver el video.